Traigo una pena clavada, como puñalada en el pensamiento, como carcajada que se hace lamento, como si llorando se rieran de mí. Es la vida pasada que siento, reprocharme el haber sido así. Mi pecado y mi culpa serán conocer demasiado el dolor y las penas y los desengaños que por tantos años me ha dado el amor. Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor, me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor. En mi jardín un jilguero se murió primero que lo comprendiera, se secó una fuente que nunca debiera y una madre selva también se secó. Tu cariño como ave agorera sin besarme también me dejó. Mi pecado y mi culpa será conocer demasiado el dolor y las penas y los desengaños que por tantos años me ha dado el amor. Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor, me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor. Gracias por ver el video. Gracias.